Bueno, y este caso sí es bien conocido. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un mes de prisión preventiva contra un hombre que el pasado 22 de febrero, recordamos, robó el teléfono celular a una mujer que habría sufrido un accidente un momento antes en la avenida Máximo Gómez de la capital dominicana. El juez Emanuel López Polanco dictó la medida de cohesión contra el imputado Francisco Joel Rosario Rojas, alias Francis, luego de acoger las pruebas presentadas por la fiscal Janet Sena. La representante del Ministerio Público presentó ante el tribunal un video divulgado que todos conocemos en las redes sociales en el que se observa que la víctima, en medio de la discusión, aparentemente llama a alguien para solicitar ayuda en el conflicto, saca el teléfono para hacer la llamada y es allí entonces cuando desprevenidamente se lo arrebatan. La imagen, como pudieron ver ahí, muestra a la joven Rosario Rojas cuando pierde el aparato móvil. Gracias. 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 Gracias.